El que está hecho un cachondo, amigos, es el Papa. El Papa que pretende ganarse a la gente joven. ¿No os ha gustado o qué? Pues era un chiste. A lo mejor lo he contado mal. Total, que el Papa quiere llegar a los jóvenes, pero si es buenísimo. Bueno, en fin, el Papa quiere llegar a los jóvenes y ha pensado que la mejor manera es, fijaos, apuntándose a la moda de los SMS. Ya veo los anuncios ahí. Si quieres que el Papa te envíe el Urbi et Orbi a tu móvil, envía Ratzinger, es un cachondo, al 5557. Ya era hora de que diera algún uso al Papa Móvil, ¿eh? ¡Dani! Seguro que tiene un Nokia como a todo Dios. ¿Lo pillas? Sí, sí. Bueno, mira, este no ha estado mal, ¿eh? Cuidado. Prepárate el siguiente mientras vemos algunos de los primeros SMS del Papa. El Vaticano se actualiza y con el fin de acercarse a los jóvenes, el Papa ha decidido mandarles mensajes de texto. Queridos hermanos, aprovechando que tengo este mes tarifa plana, vamos a mandar mensajes SMS a todos los chavales para decirles que molamos mogollón. Los primeros mensajes ya han provocado distintas reacciones entre los jóvenes. Un mensaje. ¡Coño! ¡Del Papa! Colegues míos, mañana supere Eucaristía en Miquel y yo pongo el vino, pásalo. ¿Te has quitado el Papa para la fiesta? Está así. ¡El vino! Claro, eres un pringado como eres de Airtel, va a cantar Bisbal, el Ave María. Mira, otro del Papa. Padre Damián traerá la guitarra y habrá pirulas consagradas. Traer los flyers de San Antonio. Bueno, yo voy a cantar unos salmos que lo vas a flipar, ya verás. ¡Qué guay! ¡Uno, el San Mateo! ¡Dos, el Don Simón! ¡Tres, el Chiqui! A ver, a ver, mira otro. Además, la sobrina del Rocco nos enseñará sus virtudes. Vendrá todo Dios. ¡Ven y dieciséis! ¡Hostias! ¡La sobrina no! ¡La sobrina del Rocco no! ¡Que las tiene por el suelo! ¡Corre! ¡Que viene por la lena! ¡Qué cachondo, Ratzinger! Aunque, teniendo en cuenta los millones de cristianos que hay en el mundo, me juego lo que quieras a que cuando le llegue la factura, ahí al Papa sí le van a entrar ganas de repartir. ¡Hostias, pero de verdad! ¡El Papa tiene móviles! Pues con la de veces que habla con Dios se gastará una pasta en conferencias. Porque, ya sé cómo va, ¿el Papa paga hasta las nueve y ahí en adelante paga Dios o cómo? Creo que sí, creo que el Papa paga hasta las nubes y luego lo que queda Dios. ¡Va, no sé!